Amigos del consultorio del fútbol, un grandísimo saludo, hoy voy a empezar, vamos a hacer dos programas con los máximos goleadores en un solo partido, hay muchas dudas sobre quiénes fueron los que convirtieron en seis goles, cinco goles, vamos a hacer dos entregas, hoy haremos la primera para que poco a poco vamos conociendo quiénes fueron aquellos que en una sola tarde hicieron una fiesta, una fiesta de goles. Entonces arranquemos con Alfredo Castillo, quien fue goleador histórico de Millonarios, un mendocino que ahoga en Argentino allá en Mendoza, que jugó antes de que empezara el dorado colombiano, junto a Pedro Cabillón, a Tomás Aves y algunos otros jugadores, y desde que llegó hizo goles, jugó entre 1948 y 1957 con Millonarios, una trayectoria muy amplia, muy importante, estuvo en todos los eventos interesantes de Millonarios, en las giras, estuvo en Europa con su partido del Real Madrid, en fin. Alfredo le hizo seis goles al Deportivo Independiente Medellín en 1948. Justamente fue el 5 de septiembre en un Medellín 3 Millonarios 7. Fue el primer jugador que convertía seis goles en un partido. Y el segundo es un húngaro que vino con el Hungarian en 1951, un hombre ya muy veterano, ha jugado el Mundial del 38, se llamaba Julio Zengeler. Ese es este señor, aquella tarde en que la Universidad derrotó por 12 goles a uno, perdón, Samarios a la Universidad, por 12 goles a uno, que fue el 28 de julio del 51, 12 goles a uno, imagínense ustedes. Warren, un alquero panameño, recibió todo ese montón de goles. Y esa tarde Zengeler hizo seis anotaciones. Era el segundo y el último hasta el momento de los jugadores de nuestro país que han convertido seis goles en un solo juego. Zengeler pues ya fue muy reconocido después, además de que estuvo en el Mundial y viviendo siendo un veterano, fue una gran figura del Dorado, también estuvo por Bucaramanga en unos pocos partidos y participó con el Cúcuta Deportivo en una gira que hizo por Centro Medio. Estos son los dos hombres que hicieron seis goles en un solo partido. Luego aparece Carlos el Boris Rodríguez. Este es un delantero del Junior, jugó poco en la rama profesional, fue muy importante la rama en la parte aficionada antes del campeonato profesional y en el partido Junior 6-11 Deportivo 0 de noviembre 14 del 48 convertía las cinco anotaciones. Era el primer jugador colombiano que convertía cinco goles en un solo partido. Luego aparece un jugador que fue extraordinario. De pronto no se le reconoció como se merecía porque estaba al nivel de Pernera, de Rossi, que se llamaba Antonio Báez. La tarde del 29 de abril del 51, en un partido millonario 7-0, le convirtió cinco goles al cuadro verdolaga. Este muchacho jugó en Platense, jugó en River y jugó en Tigre. ¿Cómo les parece a ustedes que el gráfico, la revista del gráfico de Argentina, un día sintió que había pecado con él y no le han hecho el justo reconocimiento y lo sacó en una portada después de que él se había retirado? En 1958 sacó la portada de Antonio Báez en la revista. Era un reconocimiento a un crack. Este hombre también hizo cinco goles. Luego también anotó cinco goles Carlos Alberto Gambina, un argentino que ha llegado para el Bucaramanga, pasó por el Junior y recaló en el Nacional Campeón del 54. En la primera fecha del que te cae el torneo, en un partido que el Nacional le ganó a Magdalena ocho goles a uno. En abril 4 del 54, Carlos Alberto Gambina anotaba los cinco goles. Uno de los cinco, pues fueron ocho. Anotó cinco goles aquella tarde. Se convertía también en esos jugadores que en una sola tarde hacían el deleite de todo el mundo. Viene luego un argentino también, el 25 de mayo del 58, en un partido de América 2, quien dio 7 en Pascual Guerrero, Walter Marcolini, un hombre que había jugado en Argentina poco, un equipo que se llamaba Argentino de Rosario. Llegó para el Quindío, después pasó por Millonarios, por el Cali, por el América. No era un gran jugador, no era un dúctil con la pelota, pero la metía, tenía una fuerza, cabeceaba, era guapo. Pues en aquella tarde, en aquel juego, con Quindío al América le hizo cinco goles también. Se llama Walter Marcolini, argentino. Luego viene otro, también argentino, muy conocido por todos, vive todavía en la ciudad de Bucaramanga, se llama José Américo Montanini. Este me ha venido con River Play, con la segunda de River, a principios del año, perdón, a finales del año 52, vino con la reserva, jugaron unos partidos con Cali y Santa Fe. Vino con Enrique Omar Sibori, con el hermano del Pipo Rossi, que se llamaba Omar, y ganaron los partidos y jugaron acá. Pero vino Montanini por primera vez en el 52, luego fue contratado por el Bucaramanga, también estuvo en el América. Y la tarde, del 21 de diciembre del 58, en un partido de Bucaramanga 6, Tolima 2, anotó los cinco goles. Un crack, sin duda. Le decían la abordadora, de una habilidad, arrancaba con la pertenencia, la quitaba nadie. A pesar de haber un problema en la espalda, un problema que lo molestó mucho tiempo, estuvo a punto de retirarse del fútbol, fue un crack sin duda en nuestro medio. Viene luego otro argentino, se llama José Guiarrizo. Este joven, en junio 14 del 59, en un partido de Bucaramanga 5, Nacional 2, anotó los cinco goles. ¿Quién era Guiarrizo? Era un argentino que había estado en San Lorenzo de Almagro, había jugado en el Palermo de Italia, donde llegó a Colombia, para vincularse al Bucaramanga, y desde que llegó hizo goles. Grandote, muy buen cabeceador, y una dupla maravillosa con Montanini, y este fue el segundo gol de Bucaramanga, que anotaba cinco goles en un solo partido. Y luego, tendrán otros, mañana, en otra sesión, les contaré quiénes son los demás. Pero importante reconocer a estos jóvenes, a estos jugadores, que en algún momento pasaron por nuestro fútbol, y dejaron ahí en la cancha, seis y cinco goles el resto de la tarde. Nos vemos más adelante.